Hola a todos, soy Mattia Gratudone, un estudiante de intercambio italiano aquí en la USEN. Mi universidad de destino es el Politécnico de Milano y ahora estoy estudiando arquitectura aquí. Cuando he postulado por mi intercambio elegí la universidad central por el tema de las asignaturas que encontré que fueron la más cercana de la que tengo que tomar en Italia y la más interesante también porque hay asignaturas como sistemas constructivos avanzados, la arquitectura en madera y el taller 7 de materialidad y creo que esos son temas fundamentales por mi carrera de arquitecto. Cuando elegí de hacer mi intercambio en Chile, uno de los motivos principales es lo de poder aprender y mejorar mi español y elegí Santiago porque creo que es como una de las ciudades de la capital de Sudamérica más importantes también desde el punto de vista histórico y cultural. Los invito a venir a la universidad central porque es una experiencia muy diferente de lo que tenemos en Italia y puedes encontrar una cultura, métodos de trabajo y personas diferentes que puedan acrecer tu experiencia en un país nuevo y con métodos de trabajo nuevos. La internacionalización es central.